Como dijo recién Miguel, ya se fue Basualdo sobre la izquierda. Amorestado Chilaber. Indirecto, ¿eh? Habría que repetir. Le puso el codo Chilaber en el rostro a Martínez, ya lo van a ver ustedes. Pero él está cobrando indirecto al árbitro. No, no le pone el codo. No sé qué es lo que le colocó. Le levanta el codo nada más, pero para protegerse. Creo que acá no se puede entender bien qué es lo que cobró Castrilli. Porque levantó su brazo, amorestó. Chilaber levantó el codo, no lo golpeó con el codo. Y vamos a ver si ha sancionado nomás, como corresponde. Porque adentro de la área si no era penal. No sé qué es lo que le va a hacer realmente. Es una interpretación muy especial de esto, ¿no? Martínez tenía la obligación de dejar jugar al arquero. No lo dejaba. Hubiera sido al revés la cosa. Pero bueno, son cuestiones y interpretaciones. Sería bueno consultarlo después. Maradona lo va a buscar a un zurdo, que es el Kili González. La invasión de zona de Basualdo, por eso se demora. Ya está el Kili. Luego del rebote, tiro de esquina desde el sector izquierdo. Para Boca. Cuando se amaga y hay barrera, aquí va el tiro del Kili González. La pelota que milagrosamente se va al tiro de esquina.